El 25 de noviembre, a partir de las 8 y media de la mañana, saldrá esta competencia en la comunidad de Buenavista de Rivas. La carrera se realiza en el marco de las fiestas patronales de la localidad y contempla un recorrido de 23 kilómetros y medio. En esta ocasión, en masculino participarán en las categorías juvenil, élite y veteranos, A, B, C y D, y en femenino, élite y veteranas. Habrá premios en efectivos, medallas, camisetas y además seis puestos de asistencia. La competencia se realiza bajo lema Protejamos la Cuenca del Río Buenavista. Este año hemos estado tratando de dar lo mejor al corredor. Este año, a los primeros 150 corredores que se anoten, les damos una camiseta, una medalla y tener derecho también a la dormida, a un desayuno y a un almuerzo. Esto como para que ellos se sientan incentivados a que nosotros también estamos tomándolos en cuenta y agradeciéndoles realmente que participen en esa actividad. También este año vamos a hacer una caminata porque nosotros tenemos un lema que es Protejamos la Cuenca del Río Buenavista. Ese lema es basado en que nosotros tenemos como 50 nacientes de agua pura, agua potable, en las cuales en el futuro van a servir para la parte baja de nuestro cantón. Entonces nosotros tratamos que por medio de la carrera incentivar que realmente nosotros podamos proteger esas aguas para el futuro de nuestro cantón. La actividad permite a la comunidad generar recursos para llevar a cabo diversos proyectos. Es muy importante que eso es una actividad que va a generar fondos para la comunidad de Buenavista, ¿verdad? Para algunos proyectos que tiene la comunidad y entonces es una forma de tratar de hacer una carrera que es totalmente ecológica y hacer una participación de una ayuda hacia la comunidad. Es muy importante, es mucha garantía, no en cualquier carrera le dan a ustedes lo que les están dando, el hospedaje, el desayuno, el almuerzo, ¿verdad? Por una cuota que les están cobrando, que es una cuota importante también, pero van a tener muchos, muchos beneficios. La actividad deportiva de alguna manera está ligada con la carrera del Cerro Chiripó y surgió para darle oportunidad a todos los atletas que no pueden participar en la competencia al macizo. Digamos, la carrera Cerro Paraguas puede hacer que tenga alguna relación con la carrera Cerro Chiripó, por el hecho de que la carrera Cerro Paraguas nació basado en que no todos los corredores podían alcanzar a inscribirse para Cerro Chiripó. Para esta décima edición, los dedicados serán cinco medios de comunicación del Cantón de Pérez Celedón, como son el periódico Estrella del Sur, Canal 15, 88 Estéreo, Radio Sinaí y, por supuesto, TV Sur, Canal 14. Para mayor información puede ingresar al Facebook Carrera Cerro Paraguas o bien llamar al número del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón al 2770-1255. ¡Gracias por ver el video!